Muy buenos días o tardes a toda nuestra audiencia. Es un honor contar con la participación de todos y todas en este evento. Mi nombre es Susana Madrigal, soy especialista en comercio agroalimentario para la oficina de FAO Mesoamérica. En nombre del ICA, CIECA, CECAC y FAO agradecemos que nos acompañen el día de hoy a nuestra última sesión. Esta es para prepararnos para la rueda virtual de negocios de las cadenas agroalimentarias de América Latina y el Caribe que recordemos se llevará a cabo del 22 al 26 de mayo. Quisiéramos comentarles que esta edición de mayo 2023 es la séptima rueda virtual organizada en conjunto por nuestras instancias. Se han registrado hasta el momento empresas dedicadas también a asesoría aduanera, marketing, innovación agrícola, tecnología, transporte y logística, maquinaria y equipo por mencionar algunas. Tenemos también empresas registradas de Estados Unidos, de Europa, del Caribe y de punta a punta de América Latina, lo que nos llena de muchísimo orgullo desde México hasta Argentina. Así que les invitamos a los y las empresarias que aún no se han podido registrar a que participen en esta iniciativa totalmente libre de costo y puedan aprovechar el objetivo de este espacio. Bien, pues el día de hoy conversaremos sobre la información a tomar en cuenta durante la participación de la rueda de negocios, algunos elementos sugeridos para que la participación sea más exitosa y algunas piezas clave también para el seguimiento expuesto. Posteriormente, despejaremos algunas dudas con respecto al registro a la rueda virtual y escucharemos en modalidad de conversatorio la experiencia de la empresa Migdalia Frutas y Vegetales, a quien agradecemos de antemano acompañarnos el día de hoy. Para concluir con un espacio abierto de preguntas y respuestas por parte de ustedes, nuestra audiencia. Les recordamos que esta sesión está siendo grabada para su posterior consulta en la red, así como del webinar anterior realizado el 27 de abril y el enlace para el registro a la rueda virtual será constantemente compartido en la casilla de chat por nuestras compañeras que amablemente nos apoyarán con ello. Bueno, pues sin ánimo de demora y en aras del tiempo también quisiera darle la palabra a nuestros colegas del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, Milagros Conicia, quien realiza una estancia profesional en el programa de comercio internacional e integración regional de la institución y Daniel Rodríguez, que es el gerente del programa de comercio internacional. Bienvenidos, bienvenidos, colegas. Les comento que cuentan con 15 minutos. Quizás deba molestarles un poco con el tiempo más adelante. Y a nuestro auditorio les invitamos a colocar sus preguntas en la caja de chat para atenderlas en esta sesión casi al final. Adelante, colegas. Les dejo la palabra. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Bueno, para el ICA es un placer estar de nuevo compartiendo con ustedes algunos elementos preparatorios para la feria, así como para el seguimiento. Así que, bueno, como les comentaba Susana, hace unos minutos vamos a tener dos secciones. Una que hará Milagros hablando un poco de las recomendaciones durante la feria y posteriormente yo comentaré algunos con acciones a tomar después del evento. Así que, bueno, avancemos. Por favor, Milagros. Gracias. Muchas gracias, Daniel y Susana, por la presentación. Bueno, primero vamos a mostrarles un poco de información sobre lo que es la participación durante la rueda virtual. Aquí les mostramos un poco de lo que es información a tener en cuenta para las reuniones que puedan tener dentro de la rueda. Primero, se les recomienda que sean oyentes activos. Escuchar es una habilidad muy importante en cualquier negocio, por lo que les permitirá tener en cuenta, identificar lo que es oportunidades y necesidades de su contraparte. Y de la mano con esto, es importante que tomen nota de la información proporcionada por el comprador. Esto les permitirá poder formular preguntas específicas y además tener más claridad de lo que requiere la contraparte comercial. También se les sugiere que sean honestos con sus posibilidades y acuerdos. Esto va a ser muy importante ya que le va a permitir a su contraparte saber con mayor claridad qué es lo que puede esperar de ustedes, tanto lo que pueden ofrecer como también las limitaciones que puedan tener. También es muy importante que puedan conocer sus costos de producción, ya que es una pregunta que es muy probable que se la puedan hacer dentro de alguna reunión, para lo cual deben dar una respuesta adecuada y deben conocer a detalle esta información. También se les recomienda que hagan preguntas, no tengan miedo en hacerlas. Es muy importante que puedan hacer estas preguntas, ya que les permitirá saber con mayor detalle la información que la contraparte les pueda brindar y también les ayudará a aclarar sus dudas. Eso también puede significar un mayor interés dentro de la negociación. Por último, pero no menos importante, sean amables y atentos en todo momento. Recuerden que están representando a su empresa, por lo que es muy importante que cuenten con una actitud amable y profesional en todo momento. Esto les va a ayudar a establecer relaciones de negocios duraderas y también a construir una mejor reputación para su empresa. Durante las ruedas de negocios es importante tener en cuenta algunos aspectos, como es, por ejemplo, el protocolo. Lo que se refiere a esto es a las reglas y procedimientos que se puedan tener durante una negociación, como, por ejemplo, presentarse correctamente, también lo que es hacer preguntas y responderlas de manera adecuada, entre otros. Saber y respetar el protocolo les ayudará a tener una negociación efectiva y profesional. Otro aspecto importante es el entorno empresarial. Aquí vamos a poder encontrar lo que es, lo que afecta a la empresa dentro de un espacio, como, por ejemplo, lo que es el mercado. También podemos encontrar la economía, otros aspectos culturales y sociales. Y, bueno, por último, en esta parte, comentarles que si es que tienen interés en ingresar en algún mercado en específico, tener la información de ese país al cual se quiere ingresar su nuevo producto es muy importante, ya que les permitirá conocer a mayor detalle y adaptarse a los requerimientos que pueda tener su contraparte comercial. Por otro lado, tenemos algunas actitudes claves que deben tener en cuenta al momento de negociar, como es la capacidad de persuadir. Esto les va a permitir convencer a la contraparte comercial para que puedan cerrar el negocio o, en todo caso, conocer más de su producto. También se les recomienda que puedan aplicar una comunicación asertiva para que puedan transmitir sus deseos, sus necesidades de manera adecuada y efectiva. Y, por último, traten de tener un enfoque de ganar-ganar. Esto les va a permitir que todas las personas que están dentro de la negociación puedan beneficiarse. Y no solo centrarse en los propios intereses, sino tratar de buscar soluciones que puedan beneficiar a todas las partes. Aquí les presento brevemente lo que es algunos criterios que deben de tomar en cuenta para poder escoger su contraparte comercial. Estos criterios se pueden agrupar en tres categorías. La primera podemos ver que es la categoría comercial. Aquí podemos tener en cuenta lo que es los años de experiencia, que se puede refirir a la trayectoria o el desempeño de la empresa en un mercado en específico. También podemos encontrar lo que es las capacidades y recursos, que es importante, como por ejemplo lo que es los recursos humanos, por ejemplo, cantidad de vendedores o la capacidad para distribuir, que esto puede contemplar lo que es cantidad de camiones para el transporte, capacidad de almacenamiento, entre otros. Y también pueden tener en cuenta lo que es la cartera de productos, para poder identificar si hay alguno que pueda competir con los suyos. Otro criterio importante a tener en cuenta es el criterio financiero. Aquí vamos a poder analizar un poco lo que es la estabilidad financiera de nuestra contraparte comercial, para poder saber si es que puede afrontar los compromisos financieros en el futuro. Y también métodos de pago que pueden estar alineados a los que ustedes usan. Por último, tenemos lo que es los criterios subjetivos. Aquí podemos encontrar lo que es la afinidad cultural, que se puede referir a lo que es el idioma. Puede resultar mucho más fácil negociar con alguien que abre nuestro mismo idioma. También tenemos el interés real en su producto. Aquí podemos hacer referencia a si la contraparte que tan interesado está en adquirir su producto, en cantidades y condiciones. Y por último, también podemos tomar en cuenta la empatía que se pueda generar durante las reuniones. Aquí les presento algunos elementos que deben tener listos para poder tener una participación más exitosa dentro de la rueda. Primero, tenemos la ficha de producto. Aquí vamos a poder encontrar la información de la descripción del producto que están ofreciendo, también la composición, las diversas presentaciones que puedan tener, y también otros aspectos como los aspectos logísticos, como las cantidades mínimas, el incotern utilizado, y aspectos financieros como los métodos y términos de pago. Otros elementos también que podemos encontrar son las presentaciones de la empresa. Aquí lo que debe incluir básicamente es la historia de la empresa, la visión y la misión, los objetivos, también si es que ya están exportando, a qué países lo están haciendo, los productos que ofrecen, los clientes que tienen, y en caso tuvieran, también podrá incluir certificaciones con las que cuentan. Y por último, aquí tenemos lo que es el material digital. Lo que podemos encontrar aquí son los catálogos de productos, la página web de la empresa, las redes sociales con las que cuentan, y o algún video empresarial. Bueno, para terminar ya esta parte, les dejo algunas recomendaciones finales que puedan tener en cuenta dentro de las reuniones. Primero, traten de organizar bien su agenda para poder sacar el máximo provecho a su tiempo durante la rueda de negocios. También sean puntuales, esto les evitará generar retrasos a reuniones posteriores que puedan tener, y también darán una buena impresión a su contraparte comercial. También investiguen sobre las empresas participantes y traten de priorizar potenciales socios. Esto va a tener mucho más importancia si es que ustedes tienen algún mercado objetivo al cual quieren ingresar. También organizen puntos a tomar en cuenta durante la reunión. Es importante que puedan estructurar bien la información que deseen brindar y la información que deseen obtener de su contraparte. Poder obtener organizado todo esto les permitirá que no se les escape ninguna información dentro de las reuniones en la rueda. También deben proyectar una buena imagen corporativa y además lleven un registro de sus reuniones. Esto último les permitirá identificar de manera más rápida las personas con las cuales tuvieron algún tipo de reunión dentro de la rueda y las cuales se encuentran interesadas en hacer negocios con ustedes. Finalmente, verifiquen el equipo que vayan a usar dentro de la rueda. Ya sea un equipo de cómputo o de teléfono, este debe contar con una conexión estable a internet. Y además contar con elementos esenciales como una cámara, audífonos y micrófonos que funcionen de manera correcta. Bueno, eso es todo de mi parte. Le doy pase a Daniel para que continúe con la presentación. Muchas gracias, Milagro. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Bueno, yo creo que el primer elemento a rescatar es que, como menciona Milagros, hay tres cosas que son muy importantes y que van a ser la base para el seguimiento. Primero que todo, hacer preguntas, porque hacer preguntas es lo que les va a permitir conocer al cliente e identificar cuáles son las necesidades. Y, por supuesto, tomar nota de esas preguntas para poder organizar el proceso. Los elementos claves del seguimiento que quisiéramos recomendarles es primero evaluar, luego organizar y luego contactar. La siguiente, por favor. En el caso de la evaluación, como les comentamos, como les comentamos desde la sesión anterior, hay diferentes objetivos que ustedes se pueden cumplir, ya sea buscar nuevos clientes, buscar proveedores, dar a conocer sus productos, experimentar, digamos, cómo funcionan los negocios en otro lado. Lo primero que ustedes deben hacer al momento de terminar su participación en este evento es identificar si esos objetivos que ustedes tienen se cumplieron y qué elementos quedaron, digamos, por resolver. Por ejemplo, si ustedes les hicieron algunas preguntas que no pudieron responder porque no tenían la información en ese momento, tal vez era un mercado al que no estaban pensando y no sabían cuáles podían ser los costos de transporte. Eso pensando en cosas que ustedes, digamos, deberían de responderle al cliente, pero también deberían de tener en cuenta qué cosas ustedes preguntaron, digamos, y que no les pudieron responder. ¿Por qué? Porque con esa primera evaluación, lo primero que van a tener que hacer ustedes es priorizar cuáles son los clientes potenciales, ya sea compradores o proveedores, en los que ustedes deben de darle seguimiento. Por supuesto, como les dijimos, para poder hacer esto, ustedes deben antes establecer sus objetivos. Siguiente, por favor. En el caso de poder hacer un buen seguimiento, tiene que ver con organizar las cosas, digamos, a hacer. Algunas, digamos, algunas recomendaciones mínimas de cosas que ustedes deberían de hacer. Enviar notas de agradecimiento, eso es realmente importante, principalmente aquellas personas con las que ustedes sintieron que había interés y afinidad. Por supuesto, dar respuesta de los temas pendientes, organizen la información, preparen esa información. Y algo que es muy importante, si esa información les va a tomar algún tiempo conseguirla, manden siempre una pequeña nota en la que le hacen saber a su contraparte que están buscando la información y no que dejen pasar algunos días sin que ellos la puedan recibir. Definir si van a tener que enviar materiales promocionales de la empresa o las propias muestras físicas. Y al final, creo que eso es bien importante, definir si ustedes necesitarán realizar algunas reuniones para continuar con el proceso de negociación. Una vez que vieron si sus objetivos se cumplieron, organizaron la información que tienen que dar seguimiento, seguiría la tercera etapa, que básicamente es contactar a las personas con las que ustedes se reunieron. Siguiente, por favor. Bueno, en este proceso, yo creo que el seguimiento es uno de los elementos más importantes porque da una impresión de formalidad y profesionalismo, digamos. Y entre más personalizado sea su seguimiento, va a ser muchísimo mejor. Es decir, no mandar una carta de agradecimiento genérica, sino hacer alguna mención a lo que realmente generó interés con su socio. Enviar los correos que les dije anteriormente. Y hay un elemento muy importante. Si ustedes realmente percibieron un interés real, se recomienda muy rápido establecer contacto por medio de una llamada telefónica en la que el diálogo pueda ser más fluido. Y si en este momento, por alguna razón, digamos, en el proceso de negociación, no se logró cerrar porque habían algunos elementos que había, digamos, que había pendientes de afinar, pues es muy importante que ustedes mantengan la comunicación, digamos, al momento en que estén listos. ¿Y cómo mantienen esta comunicación? Pues enviando información sobre nuevos productos, sobre nuevas promociones, sobre acciones que está llevando la empresa un poco para que no se pierdan del radar. Siguiente, por favor. Básicamente, hay algunos elementos que nosotros quisiéramos compartir como consideraciones finales y es un poco atando lo que hablamos en los dos últimos seminarios. El éxito en este proceso requiere, digamos, de una preparación en el antes. Es decir, todavía ustedes tienen una semana para afinar cuál es la estrategia que quieren alcanzar, qué es lo que están buscando realmente, cuáles son sus objetivos. Y dentro de esta estrategia, algo que se les comentó la semana pasada, es realmente poder identificar esos elementos que diferencian a su empresa y sus productos de los demás. Ese va a ser su elemento más importante. Una vez que desarrollen su participación en el evento, es muy importante evaluar cómo les fue, organizar las acciones de seguimiento y permanecer en comunicación con los contactos generados con la intención de generar el cierre del negocio en un futuro. Aquí les dejamos dos links, uno que tiene que ver con la inscripción de la rueda. Ya les hemos dicho varias veces, si no están listos, por favor háganlo. Y el último es un curso gratuito si ustedes quieren profundizar en estos temas. Así que bueno, les agradecemos mucho por el tiempo y les deseamos muchos éxitos. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel y Milagros, por los elementos compartidos, muy, muy útiles. Me gustaría hacer igual nada más como algunas anotaciones muy relevantes. Por ejemplo, lo que nos compartía Milagros del protocolo en el mundo virtual, que es muy distinto, cambia bastante, versus un ambiente presencial, ¿cierto? Y la comunicación asertiva durante la negociación, sobre todo porque estamos enfrentándonos a culturas diferentes, inclusive entre nosotros mismos como países latinoamericanos o del Caribe. El enfoque de ganar-ganar también ayuda muchísimo para generar relaciones comerciales a largo plazo. A la vez, el criterio financiero que me parece muy importante en este caso, porque no siempre se toma en cuenta en los primeros pasos del proceso de negociación internacional, ¿cierto? Y recordando algunas etapas o las etapas de seguimiento que nos compartía Daniel muy rápido para tratar de resumirlas, porque es un tema mucho más profundo que esto que yo voy a intentar resumir. La evaluación, ¿no? Evaluar a partir de los objetivos previamente establecidos, que ya conversábamos al respecto también en el webinar anterior. Organizar también las actividades mínimas, como bien nos mencionaba Daniel, notas de agradecimiento, correos, información que quedó pendiente quizás en la reunión, el envío de muestras, si es el caso, entre otros. Y muy importante, contactar, ¿no? Estar en comunicación constante con aquellas empresas con quienes ya hicimos contacto. Bueno, pues les agradezco muchísimo, colegas, muchas gracias por estos elementos tan importantes. Recordar que la presentación que acabamos de ver en este momento estará disponible en la plataforma Redka, tanto esta como la del seminario anterior. Bien, pues entonces, a continuación doy la palabra a Roxana Abrego, quien forma parte del Departamento de Promoción Comercial de la SIECA, y nos detallará cómo participar y cómo registrarnos en la rueda virtual de negocios. Igualmente, Roxana, le interrumpiré un momento, si es que nos acercáramos al momento de cierre, y vuelvo a extender la invitación para todos los empresarios y las empresarias que nos acompañan para escribir sus preguntas en el chat. Roxana, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Susana. Voy a presentarles también a Esmeralda Orellana, que es mi colega dentro del área de promoción comercial aquí en la SIECA. Juntas vamos a desarrollar esta presentación. Solamente que antes de iniciar, quisiéramos hacer una pequeña dinámica con ustedes, queremos conocerlos, saber quiénes, algunos detalles de la audiencia. Así es que vamos a presentarles algunas preguntas y les vamos a pedir que elijan la opción que corresponda según ustedes. Adelante, Esmeralda. Proyectamos la primera pregunta. ¿Me confirman si puede verlo? Bueno, queremos saber de qué región son, ¿verdad? Así que si pueden señalar, por favor, para ver mayoritariamente de dónde son las personas que están presentes. ¿Podemos ver las respuestas? ¿Todavía están en movimiento? Todavía están contestando. Sí, muchas gracias por sus respuestas. Listo. ¿Si pueden proyectar las respuestas? Sí, sí, sí. Bueno, vemos que la mayoría de las empresarias y empresarios que están presentes son centroamericanos y tenemos una representación importante de América del Sur, que es Estado-Bese, y de otras regiones hay un 2%. Así que muchísimas gracias por su presencia. ¿Continuamos con la siguiente pregunta? ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál es el cargo que tiene usted o la persona que está participando en esta actividad dentro de la empresa? ¿Son propietarios, gerentes, encargados de marketing, comercio, ventas u otros cargos? Vemos que están respondiendo. Muchísimas gracias. Si podemos proyectar, por favor. Bueno, miren qué interesante. La mayoría son, bueno, el 50% son propietarios. Les agradecemos mucho la importancia que le están dando a esta actividad, ¿verdad? Sabemos que va a ser de gran oportunidad para sus empresas. Hay un 10% que son gerentes, 30% que son, trabajan en temas de marketing, comercio, ventas, y en otros cargos hay un 10%. Así que muchas gracias. Siguiente pregunta. Bueno, queremos saber cuántas mujeres, cuántos hombres tenemos presentes. Vamos a ver. Muchas gracias por sus respuestas. Podemos proyectar, por favor. Pues miren qué interesante. Bueno, estamos, está bastante representados hombres y mujeres, pero tenemos una mayoría de mujeres empresarias. Así que muchas gracias por estar presentes. Adelante. La siguiente. Sabemos que muchos de ustedes han participado en ruedas anteriores, ¿verdad? Entonces, queremos saber también a qué sector pertenece su empresa. Alimentos agrícolas, alimentos transformados, servicios de producción, servicios de comercialización, transporte y logística. Gracias. Vemos los resultados. Esta representación es muy interesante para cuando estén participando en la rueda, ya que entre ustedes, pues, como pueden ver, pueden hacer negocio, ¿verdad? Porque tienen los productos que, o servicios que ustedes demandan dentro de sus empresas. Creo que queda una pregunta, Esmeralda. Sí. Faltan dos. Listo. ¿Ha participado en ruedas virtuales anteriormente? Gracias por sus respuestas. Lo proyectamos, por favor. Muy interesante que hay un 39% que ya participó y un 61% que no ha participado. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que se están inscribiendo en esta nueva rueda virtual. Así que va a ser de mucha utilidad la actividad de hoy y también verán cómo va a tener importantes frutos los eventos de la otra semana. La última pregunta. A quienes han participado ya en ruedas anteriores, nos interesaría conocer por qué recomendarían participar en ruedas virtuales. Creo que ya podemos proyectar la respuesta. Vemos que, bueno, miren, la mayoría nos dice que porque logran hacer redes de contacto, el 31% porque logran concretar negocios, el 18% porque obtienen proyección de la empresa y hay un porcentaje también que dice que porque se recibe asistencia personalizada que facilita la participación. Así que muchísimas gracias por participar en esta dinámica y por sus respuestas y vamos a dar paso a nuestra presentación tratando de cumplir con el tiempo que tenemos asignado. Bueno, vamos a presentarles cómo participar. ¿Cómo participar en una rueda virtual de negocios? Para ello, quizás presentarles en dónde es que realizamos esta actividad. Esta actividad, si puede proyectar la siguiente lámina, en dónde es que realizamos la rueda virtual, ¿verdad? Sobre todo para los nuevos, ¿verdad? La gente que está actualmente inscribiéndose en el evento de la próxima semana. Esto se realiza a través de la plataforma Redka, ustedes ya están inscritos, ya colocaron ahí sus perfiles. Esta plataforma es una plataforma regional de información e inteligencia comercial que lo que busca es incrementar el comercio en Centroamérica y en otros mercados. Como ya vimos un poco en la dinámica, ofrece la oportunidad de crear redes de contacto mediante la aplicación virtual. Y les da el acceso a herramientas en línea de networking empresarial para el desarrollo de redes de negocios. Ustedes van a ver que van a poder hacer a través de reuniones B2B, es decir, una por una, ¿verdad? Van a poder hacer una serie de reuniones durante la semana que les va a permitir poder identificar lo que andan buscando, ya sea en venta o postura. Siguiente, por favor. Hemos desarrollado durante estos años varias ruedas virtuales, ¿verdad? Básicamente, hemos realizado con los socios de la FAO, de la ICA y la SECAC, hemos realizado ya seis eventos anteriormente, ¿verdad? Esta es la séptima rueda, la que se va a realizar el 20, va a iniciar el 22 de mayo. Y en esto hemos hecho, en estas seis ediciones, han participado 3,248 empresas y se ha logrado una intención de negocio de 148.5 millones de dólares, ¿verdad? O sea que han llegado a acuerdos de negocio durante la rueda virtual. Adelante, por favor. ¿Cuáles son los primeros pasos que se llevan a cabo para participar en una rueda virtual? Pues, pues, tienen que ser parte de los sectores que se han indicado, que van a ser los que se van a trabajar la próxima semana. Tienen que ser parte de la red que está registrada para los que no lo han hecho, pues, tienen que registrarse en la plataforma. Tienen que colocar el logo de esa empresa, fotografía de los productos, el catálogo o fotografías de sus productos y una ficha técnica del producto que describa las características que éste tiene, sus componentes, costos, proporciones, etc. Esto es bien importante porque es su carta de presentación, ¿verdad? Esto les sirve tanto para participar en una rueda como para ser parte de la red, ¿verdad? Porque ahí ustedes están promocionando sus servicios. Entonces, las fotos, el detalle que pongan de sus productos o servicios y también la descripción de su perfil es de suma importancia para que pueda ser más exitosa su participación. Adelante, por favor. Estos son los sectores que están participando particularmente en esta rueda virtual. Básicamente, productos primarios y su derivado, frutas y vegetales, semillas, café y cacao, leche, productos del mar, granos básicos, miel, tubérculos cárnicos. Les quiero decir que ya tenemos inscritas un número importante de empresas, más de 500, ¿verdad? Que son de todos estos sectores que estoy mencionando, alimentos transformados, preparaciones alimenticias saludables, bebidas a base de jugos naturales con bajo contenido en azúcar, snacks saludables, té, productos lácteos, productos de panadería, salsas, condimentos bajos en sodio. También servicios de producción, en innovación agrícola, maquinaria y equipo, insumos y en servicios de comercialización, pues distribución, transporte. No sé, no sé, me puede poner la lámina, por favor. Transporte, empaques, courier, asesoría, servicios legales, marketing y tecnología, ¿verdad? Entonces, estos son los sectores que están participando, ¿verdad? Para que puedan inscribirse los que no lo han hecho, ¿verdad? Adelante, por favor. Bueno, le voy a ceder la palabra a mi colega Esmeralda, para que les detalle un poco cómo es el proceso de participación en la rueda virtual. Vamos a estar colocando también aquí en los comentarios un enlace donde está un video, ¿verdad? Que ustedes van a poder descargar y van a poder también apoyarse en él para cuando realicen el registro. Adelante, Esmeralda. Hola, muy buenos días a todos. Les voy a explicar un poquito sobre el registro en la rueda virtual. De momento tenemos dos formas de registro. Una es por medio de completando un Google Form de preregistro. Ustedes completan información básica de su empresa y de ustedes y con mucho gusto un técnico de negocio será asignado para que pueda brindarle el seguimiento. Es importante mencionar de que ya solamente tenemos esta semana para que ustedes puedan registrarse y así poder hacer una búsqueda correcta de potenciales compradores o aliados. También pueden hacer ustedes directamente el registro dentro de la plataforma, que sería en estos enlaces que mi compañera va a estar compartiendo en el chat. Ahora bien, ¿cuál es el acompañamiento que nosotros brindamos durante una rueda virtual? Es de que un técnico de negocios es asignado para poder atender las dudas, acompañarle en el seguimiento del registro dentro de la plataforma y también para completar el perfil. Es muy importante que ustedes estén atentos a nuestras comunicaciones para que nosotros podamos ir avanzando en relación a esto. También les brindamos asesoría sobre cómo presentar su empresa, las imágenes, los catálogos u otros servicios que ustedes deben de presentar dentro de la misma plataforma. A la vez, nosotros, cuando ustedes ya están registrados y han sido aceptados dentro de la plataforma, nosotros estamos de identificar cuáles son sus intereses de compra y venta para poder hacer el match correcto. Para eso, a veces nosotros les escribimos y solicitamos si ustedes nos permiten hacer el manejo de su agenda para que nosotros, de acuerdo a sus características y preferencias, podamos ir haciendo las conexiones. En el caso de que usted necesite algún tipo de apoyo de traducción, nosotros con mucho gusto podemos hacerlo, ya que en este caso tenemos empresas del Caribe y nosotros podemos hacer la traducción. Es muy importante mencionar que las reuniones son totalmente confidenciales. Nosotros solamente ingresamos si en un dado caso ustedes lo requieran. Ahora bien, les voy a explicar un poquito sobre la plataforma Redka, tal y como mencionó Roxana, esta plataforma fue creada en el 2016 para que las empresas puedan tener contactos y redes de negocio de forma gratuita. Este es un beneficio que da directamente a CIECA. ¿Cuál es el proceso? Ustedes pueden registrarse directamente en la plataforma www.redka.cieca.int. Posiblemente, posiblemente para esta rueda virtual ustedes no apliquen por el tipo de su sector, pero de igual forma los motivamos a que puedan registrarse, ya que esto es de gran beneficio para cada uno de ustedes. Ahora bien, si ustedes quieren registrarse, solo dan Regístrate gratuitamente y les va a aparecer un cuadrito donde ustedes deben de colocar su correo electrónico, una contraseña y después les aparece la configuración del perfil, donde ustedes colocan el logo, el nombre de la empresa, el contacto, la ubicación del país, teléfono, acá no aparece, pero también se pide el sector y una breve descripción de su empresa. Esto es muy importante para que nosotros lo podamos utilizar al momento en que ustedes realizan la solicitud dentro de la plataforma virtual. Ahora bien, ustedes ya se registraron dentro de la plataforma y ustedes desean participar de la rueda virtual. Entonces, les va a aparecer este banner dentro de la plataforma y en esa opción les aparece Solicitar Participación. Una vez ustedes den clic en esa solicitud, les va a aparecer el formulario de registro. Acá es donde nosotros como técnicos de negocio les apoyamos a que ustedes puedan completar la información. Entonces, ustedes o nosotros les vamos a solicitar la información del representante de su empresa. Usualmente podemos poner dos personas o más. En el caso necesitamos correo electrónico, número de teléfono y el cargo. Estas personas serían las que estén encargadas de atender las reuniones durante el evento virtual. También solicitamos el idioma en el que ustedes pueden tomar las reuniones. Finalmente, los intereses de compra y venta, que en este caso le aparecería el listado de todos los sectores que están participando dentro de la rueda virtual. Finalmente, se les solicita crear un stand en el cual les pedimos que coloquen el logo de su empresa y una foto en el que podamos identificar los productos que ustedes venden. Una vez ustedes hayan sido aceptados dentro de la rueda virtual, que en este caso ya lo estamos haciendo inmediatamente debido al tiempo que ya estamos cerca de dar inicio. Una vez usted haya sido aceptado, le va a llegar un correo electrónico al correo relacionado. Y entonces usted ya va a poder ingresar. Va a poder ver una pantallita que es como un tipo lobby, donde usted va a encontrar la información principal. Incluso va a poder descargar un archivo en PDF de cómo usted puede solicitar las reuniones. Acá lo ideal es que usted pueda ingresar a la opción de ruedas de negocio. Usted da clic en esa puertecita y le va a aparecer todo el salón de exposición, que en este caso serían la opción de todas las empresas que están participando. Ustedes pueden filtrar la información por medio de sugeridos. Son los primeros que les aparecen, pero si usted está interesado por buscar por interés de compra, por interés de venta o por país en específico, ustedes pueden hacer esta búsqueda. Es muy importante que la zona horaria que aparece es de acuerdo al horario que usted tiene en su computador y la IP que tiene registrada. Ahora, si usted tiene interés en ver alguna empresa, digamos que yo estuviera interesada en una de estas empresas, yo debo de dar clic en perfil. Una vez yo dé clic en perfil, a mí se me va a desplegar toda la información de la empresa y cuáles son los productos. Al final, a mí me va a aparecer la agenda de reunión. Entonces, en este caso, yo doy clic en un horario en específico en el que yo tenga interés y de esa manera yo estaría solicitando la reunión a dicha empresa. Ahora, si ustedes desean ver cuáles son las reuniones que tienen activas, simplemente dan en la parte superior, clic en reuniones y ahí se les va a desplegar toda la información de todas las reuniones que han sido solicitadas. Les va a aparecer la hora, les va a aparecer quién ha sido invitada y ustedes pueden acá aceptar la solicitud, que en este caso sería la opción de chequecito o pueden rechazarla. Justo la siguiente semana que demos inicio a la rueda virtual en el horario que esté vinculada, les va a aparecer este loguito que es una flecha amarilla. En este caso, ustedes dan clic en ese botón y ustedes van a poder acceder a la reunión con su potencial aliado o cliente. Ya dentro de la reunión, ustedes pueden compartir su pantalla, pueden compartir su cámara y pueden utilizar la opción de chat para compartir su información y contactos, ya que esto es muy importante. Ahora, recomendaciones que nosotros brindamos, pues traten de utilizar una computadora o teléfono con una buena conexión y que sea totalmente estable. Si tienen un lugar y espacio físico en específico, se les recomienda poder usar una computadora, ya que esto les facilita un poco para que ustedes puedan compartir pantalla y así hacer una pequeña presentación de su empresa o una ficha técnica, dependiendo qué información tengan. También, traten de utilizar su cámara y audífonos, recuerden de que esto es de manera virtual, entonces la única forma de contacto y de comunicación asertiva es que podamos vernos y comunicarnos, ya que si hay un poco de acercamiento y también podemos ver cuál es la expresión física del posible comprador y esto es muy importante para la toma de decisiones. Entonces, traten por favor de verificar su agenda cada día, ya que de esta manera ustedes pueden ver cuáles opciones de solicitudes les han llegado o por favor gestionen su agenda con el técnico de negocios para que ellos puedan buscarle el comprador, aliado o vendedor, lo que ustedes necesiten dentro de la plataforma y así ellos les van a ir mandando las opciones que han tenido por día. Finalmente, si les pedimos que traten de cumplir con los compromisos agendados, ya que esta es una imagen que el comprador recibe de parte de ustedes o el posible vendedor y es parte de todas las características que ustedes pueden brindar como empresa. Finalmente, si ustedes tienen duda, acá les dejamos el correo de la red, acá donde pueden contactarnos y nosotros con mucho gusto les vamos a estar apoyando. Muchas gracias por la atención. Roxana, me gustaría hacer una breve proyección desde la plataforma red que solo para que ellos puedan verificarlo. Me confirma usted o Susana si puedo realizarlo. Sí, claro que sí, colegas. Por favor, va a ser muy útil. Gracias. Solo permítanme un momento. Muy bien. En este caso, acá les estoy mostrando la plataforma Redka. Como les decía en un inicio, si ustedes quieren registrarse, solo dan clic en Regístrate Gratis y deben de completar ese mini registro. Ahora bien, si ustedes ya tienen un usuario y contraseña, solamente den Ingresar. Yo en estos momentos voy a utilizar un usuario que tengo de prueba. Yo doy clic en Ingresar y acá me va a aparecer la información de la plataforma Redka. Entonces, como yo ya estoy registrada y ya he sido aceptada, doy en Ingresar. Acá está la parte principal y yo doy clic en Rueda Virtual de Negocios. Me voy directamente a esta parte porque digamos que es la parte más importante, que es la búsqueda de potenciales aliados, compradores o vendedores. Como pueden ver en el salón de exposición, ustedes pueden ver la cantidad de empresas que están registradas dentro de la plataforma. Y acá me aparece la zona horaria que yo estoy utilizando. Debido a que yo estoy físicamente en Guatemala, me reconoce el horario como Guatemala. Las primeras empresas que a mí me aparezcan dentro de la plataforma virtual, esas son las sugeridas. Esto implica que de acuerdo a mis preferencias dentro de la plataforma o lo que yo haya seleccionado, por ejemplo, que yo haya seleccionado venta de cacao o compra de otros productos. Entonces, ahí es donde me va a ir apareciendo la información. Entonces, acá se les va a desplegar la cantidad de empresas que ustedes requieran y ustedes pueden ir verificando. Ya si en un dado caso ustedes quieren hacer una búsqueda como un poquito más específica, por ejemplo, yo voy a poner aquí que voy a buscar empresas que tengan interés de venta específicamente de frutas y vegetales. Entonces, doy clic en buscar y la plataforma va a comenzar a hacer la búsqueda. Solo permítanme unos segundos y como pueden ver, acá ya me aparece una empresa que dice que tiene interés de venta de frutas y vegetales. Entonces, yo voy a dar clic en perfil y permítanme. Permítanme un momento que está cargando. Y ya dentro de la plataforma, yo una vez haya entrado al perfil de la empresa, yo voy a poder ver la información de qué país es, si tiene interés de compra y venta. En este caso, esta empresa solamente vende. Entonces, puedo ver acá un poco la descripción de la misma, la información principal de los representantes. Las empresas pueden cargar su catálogo o fotos del producto y acá, por ejemplo, si yo quisiera agendar una reunión con ellos, yo puedo dar clic acá y acá yo pondría para presentar mis productos o reunión de prueba. En este caso, como es una empresa real, yo no le voy a enviar una invitación, pero en este caso sí es la manera en que funciona. Si yo quiero revisar las reuniones que tengo, doy clic en la parte superior que dice reuniones y acá me estaría a mí apareciendo. Debido a que soy una empresa de prueba, no tengo muchas solicitudes, pero acá es donde a mí me aparecería. Por ejemplo, tengo esta solicitud y yo podría dar acá en aceptar y automáticamente yo podría ingresar. Entonces, espero que este recorrido dentro de la plataforma les sea muy útil y que ustedes puedan ir agendando sus reuniones. Y si no, repito nuevamente, nuestros técnicos de negocio están para servirles. Si ustedes gustan que nosotros manejemos su agenda de negocio, con mucho gusto vamos a ir verificando sus gustos y preferencias para poder ir haciendo el match correspondiente. Entonces, esto sería todo, Susana. Muchísimas gracias, Esmeralda y Roxana, por la dinámica presentación. También es muy útil que nos acompañaran igual en la plataforma Redka. Siempre se agradece la interacción y también la guía que ustedes nos ofrecen muy clara. Bueno, pues quisiera comentarles que tenemos más de 80 personas conectadas en este momento con nosotros. Aprovecho para recordarles también que la participación en la rueda virtual de negocios es libre de costo y que este webinar está siendo grabado para su posterior acceso en la plataforma Redka, así como el webinario de la sesión anterior. Bien, pues ahora nos gustaría pasar al conversatorio con la empresa Migdalia Frutas y Verduras sobre su experiencia participando en la rueda virtual de negocios. Yo quisiera solamente adelantar un poquito que la empresa Migdalia es originaria de Nicaragua. Nos acompaña María José Madrigal, quien es gerente de la empresa. Y tenemos también mucha suerte de contar con la presencia de la empresaria Migdalia Gómez, quien es fundadora y directora general. Paso la palabra a mi colega Roxana Abrego y a Esmeralda, quien abrirá la conversación de este segmento, recordándoles que contamos con 15 minutos aproximadamente. Listo, adelante. Muchas gracias, Susana. Les pido por favor a María José y a doña Migdalia, si pueden abrir sus cámaras. Y sus micrófonos. Doña Migdalia, buenos días, mucho gusto. Buenos días, el gusto es mío, un placer estar aquí en esta reunión con ustedes, verdad, dándonos a conocer y que cada día vamos aprendiendo un poco más de estas ruedas, de estas reuniones que son muy fructíferas. Pues a mí me han servido de mucho, he aprendido mucho y espero que a otros también, verdad, les sirvan como a nosotros nos han servido. Muchas gracias. Muchas gracias. Y... Adelante, adelante. Muchas gracias, doña Migdalia y María José, mucho gusto. María José, como ya se decía, es la gerente de marketing de la empresa. Mucho gusto, gracias por estar aquí. Mucho gusto, Roxana, mucho gusto a los participantes de la webinar en esta mañana. Es un placer compartir la experiencia con ustedes. Bueno, les agradecemos muchísimo que nos hayan cedido un espacio en su agenda para poder presentar la experiencia que ustedes han tenido en la participación en eventos anteriores, verdad, en ruedas virtuales anteriores. Quisiéramos, antes de comenzar con, digamos, preguntas sobre su experiencia, nos gustaría conocer un poco a la empresa. No sé si nos pueden comentar sobre qué productos o servicios tienen, a qué se dedican, si los exportan, si hacen comercialización local, etcétera, verdad, para que conozcamos un poco sobre su empresa. Bueno, Vegetales Migdalia nació, verdad, la verdad que provengo de una familia de papá agricultor, mamá comerciante y toda la vida pasamos en el mercado. Yo tengo ya más, 38 años casi de estar en el mercado. Nos dedicamos exclusivamente, verdad, de principio nacimos como venta de vegetales, exclusivamente vegetales, verdad, y frutas. Y nos hemos expandido con granos, con flores secas, con otros productos que a la verdad siempre están enlazadas en el agro. Aparte de comercializarlo internamente, también nos exportamos a Centroamérica, pues hemos hecho que una o dos exportaciones a España, a Europa. En la poca experiencia, verdad, de exportadores, así, como decir, para los países que tienen tanta exigencia, verdad, cuarentenaria o de inocuidad, se podría decir. Entonces, a pesar de eso, pues nosotros hemos impulsionado, porque también considero, hemos sido una empresa que ha estado organizada, verdad, participando con los exportadores, con los importadores. Soy fundadora de los importadores de Nicaragua, de una asociación en su momento. Y aprendimos, hemos aprendido, hemos tenido diferentes experiencias, tanto nacionales como a nivel de Centroamérica, pues nosotros nos consideramos muy centroamericanos, muy centroamericanistas, muy centroamericanos, muy comprometidos con nuestros mercados, principalmente conocemos pues cada, la idiosincrasia de cada mercado, se puede decir. Y, pues, yo le doy gracias porque también ustedes, se ha visto que ustedes se preocupan o, como se podría decir, nos quieren presentar de una mejor manera, ya que para mí, a la edad que tengo, la tecnología, pues no es, es una herramienta grandiosa, pero no fácil para mi edad, verdad, manejarla. Y me imagino que muchos importadores y exportadores, quizás esto, esto es una barrera, pero pues gracias a Dios he sido, pues como un lorito bien, aprendiendo bien a manejar o tratando con María José, con mi hijo principalmente, de que ellos me han enseñado a manejar las plataformas, las redes y todo eso, este, pues, eso también ayuda porque expande el pensamiento, expande la mente y entonces nos ayuda a ser mejores. Este, yo agradezco, verdad, en cada reunión, en cada participación que hemos estado como Vegetales Vigdalia porque he conocido proveedores, clientes, este, eso me ha enriquecido. Entonces, también, aparte de empezar, verdad, como venderlos y comercializarlos, yo he estado en la producción, he sido productora, como socia con los productores, verdad, porque, pues, como mujer, ese trabajo, pues, es difícil, verdad, en algún momento, se torna difícil porque también, este, nuestra cultura, verdad, pues, ya se va un poquito amilanando, pero sí la cultura del agro es fuerte porque la dominan los hombres, pero a pesar de todo, he estado presentes cultivando mis repollos, mis papas, todas mis localizas que he podido hacer aquí en Nicaragua y también he visto que Nicaragua tiene mucha deficiencia en algunos productos, verdad, porque en los inviernos no somos autosuficientes, son más deficitarios por la condición climática que tiene nuestro país y ahora, pues, me ha permitido, este, estas ruedas de negocio, me ha permitido conocer un país como México, estamos integrados ahorita en México, estamos tanto comercializando como también produciendo y produciendo aquí, estamos validando semillas, estamos, estamos, este, pues, cada día dando un pasito más para mejorar como empresa, como país, mi sueño es ser exportadora de papa, de repollo, de todas las hortalizas, verdad, y conocer muchos mercados, tengo muchos, tengo muchos deseos de exportar hacia Estados Unidos y también, pues, contar con las certificaciones adecuadas que seguramente, pues, las voy a ir aprendiendo, ya es María José, ya fue a aprender todos esos métodos que se necesitan para obtener una certificación para estos países y, pues, pues, ¿qué les puedo decir? Es una empresa enfocada en que cada día nosotros le demos una mejor, una mejor producción a nuestro pueblo, a nuestros pueblos mejores alimentos. Ese es un elemento con bastante inocuidad, con bastante garantía de salubridad. Doña Migdalena, bueno, qué interesante y realmente ha sido, ha roto barrera, ¿verdad? Admirable el trabajo que ha venido desarrollando durante años, ¿verdad? Ha roto barrera de género, de tecnología, de distancia, ¿verdad? Así que, de verdad que muchas felicidades y por todo el trabajo que ha realizado y por todos los avances que la empresa ha tenido. Pero quería preguntarle, ¿ustedes desde cuándo están inscritos en la red K? Y qué beneficios, si nos comenta un poco sobre los beneficios que esto le ha traído. Ya nos ha comentado algunos, ¿verdad? Pero si nos puede contar un poco. Bueno, tengo alrededor de dos años de estar con ustedes, ¿verdad? Y participé el año pasado en una rueda de negocio, que fue bastante fructífera porque a pesar de que estuvimos con Perú, con bastantes países de América del Sur, me quedé con un contacto ahí de una señora. O sea, no hemos hecho negocio directamente con ellas, pero sí hemos hecho negocio con otras, ¿ya me entiendes? Entonces, pienso de que a pesar de que tenemos poquito tiempo de estar con ustedes, pues hemos logrado dar un paso más. Se nos han abierto otras puertas. También miramos, en ese año estábamos viendo, creo que hablamos de que como los fletes marítimos, no sé si se acuerdan, que se subieron en una cantidad exorbitante, llegaba a valer 20 mil dólares, 18 mil dólares un flete para unos vegetales, pues nosotros incurrimos en pensar que el corredor de México hacia Costa Rica era nuestro principal enfoque. Y a mí me gusta porque ustedes le han dado ese enfoque y aparte han aperturado otros mercados, como los de América del Sur, o Estados Unidos, el Canadá. Entonces, yo pienso que ustedes van en una ruta, en una ruta correcta. Ustedes como SIECA, ¿verdad? Y nosotros detrás de ustedes. Entonces, este, y los organismos que los están apoyando, pienso que están bien enfocados en los objetivos. Y porque en estas reuniones conocemos proveedores, conocemos futuros clientes, conocemos fábricas de hacer impactos y todo eso. Y uno lo tiene siempre presente. Es cierto que no es de la noche a la mañana que vamos a lograr, ¿verdad? Este, hacer todo, paso a paso. Porque somos empresas, ¿verdad? Que hemos venido desde chiquitos, pues, creciendo. Y, pues, mi sueño es tener una empresa que le dé valor agregado a mis productos frescos. Poderlos empacar, poderlos maquilar, poderlos vender a otros mercados. Dar un salto, ¿me entiendes? Ese salto que di hacia Centroamérica, pues, poderlo dar más allá, que me conozcan. Y ustedes son una buena puerta, son una buena puerta y creo que van consolidados cada día a los exportadores y a las empresas, ¿verdad? Y a los importadores. Gracias, doña Migdalia. Nos comentaba que participó en una rueda virtual el año pasado. La rueda virtual es, como les comentábamos hace un rato, es la rueda virtual que organizamos con FAO y KCK, que es sobre cadenas agroalimentarias. Nos decía que había participado el año pasado, ¿tuvo algunos resultados de su participación? Sí, me quedó. Sí, sí. O sea, me quedó una relación con Perú, por ejemplo, también con México. Entonces, hemos quedado como más conectados, ¿me entiendes? Hay un enlace. Por ejemplo, si yo necesito algún producto y tal vez esta señora no lo tiene, me lo busca. ¿Ya me entiendes? Entonces, sí, tuvo resultados positivos. No significa que todos los, no sé cuántos que nos reunimos con todos, tenemos los contactos, pero sí queda. Y eso es bueno, porque aunque quede uno, pero ese uno te pone. Gracias a Dios, pues, con las personas que he quedado, no son como cerradas, son mente abierta y dice, bueno, yo no tengo el producto, pero te voy a dar este contacto que quizás lo tiene y lo vas a hacer el negocio. ¿Ya me entiendes? Entonces, sí, usted sigue siendo puerta y ventana a la vez. Sí. Nos comentaba también que había recibido, o sea, digamos que ha saltado esta brecha tecnológica, ¿verdad? Nosotros, dentro del marco de las ruedas virtuales, contratamos en conjunto con todos los socios que estamos participando, un equipo de técnicos que hace un trabajo de asesoría y asistencia a las empresas para su participación. No sé si nos puede comentar un poco sobre esa experiencia, la experiencia del apoyo por parte del equipo técnico, puesto que hay muchas empresas aquí que tal vez tengan dudas de participar, ¿verdad? Y no sé, el apoyo que se les brinda. Pues, en ese particular, yo pienso que ustedes han sido bien claros, el apoyo técnico, ¿cómo les diría yo? Se explica bien, uno puede aprender, que está dispuesto, ¿verdad? El que le pone mente a esto, porque, pues, mi pasión es mi trabajo y si ustedes son una herramienta, yo la voy a utilizar. Porque esa es mi forma de ver la vida, ¿me entiendes? Que lo que me pongan en mis manos y si es para crecer, pues, bienvenido sea. Y yo pienso que da muy buen apoyo técnico, da muy buenas instrucciones y, pues, lo que haga falta, pues, aquí está mi hijo y María José. María José, no sé si quiera comentar algo en relación a esto. Sí, claro, le estaba compartiendo, doña Migdalia, de que el acompañamiento es bastante importante, porque al principio esto era nuevo para nosotros, pero ya con el tiempo, con el uso de la plataforma, el acompañamiento que dieron los técnicos, logramos desenvolvernos de una misma manera. Gracias, María José, gracias, doña Migdalia, quizás para cerrar un poco este espacio, si nos pueden dar, comentar algunos elementos, digamos, unos tres elementos por los cuales usted recomendaría participar en una rueda virtual de negocios. Uno, es porque te das a conocer como empresa, eso es importante, que te conozcan también, qué es lo que haces, cómo lo haces. Dos, conoces a otro de la misma forma. También los beneficios que están, por ejemplo, ahorita me llamó mucho la atención que tienen ahora representado, que no había visto, el transporte, que está siendo una, como una raqueta muy necesaria para nuestro negocio, el transporte. Porque la vía marítima se ha vuelto bastante, ¿cómo diría yo? Bastante inestable, porque la vía marítima, nosotros los importadores de perecederos, que para nosotros es primordial un ETA, por así decirle, ¿verdad? Si cargamos los vegetales en una fecha, queremos que venga en esa fecha. Y últimamente las líneas navieras han tenido deficiencia, pues, sabrán ellos su problema, ¿verdad? Y nosotros solo sabemos de qué decimos, pues, nos quedó mal la naviera, nos alargaron la fecha. Entonces, yo algo que apunté ahí, que me gusta escribir, soy de las que me gusta escribir, aunque tenga los métodos, María José hace sus escritos en la computadora, yo los hago en mi libretita. Entonces, y apunté lo del transporte, y está muy interesante. Desde cada día ustedes como que van agregando una cosa, una necesidad que ustedes ven en nosotros. Entonces, eso es muy importante. Sí, bueno, muchísimas gracias. El tiempo ya nos comió, pero agradecemos muchísimo la participación. Creo que ha sido de una gran utilidad para quienes están presentes. Así que, muchas gracias y muchos éxitos a su empresa, ¿verdad? Gracias. Gracias, de verdad. Es bueno que sigamos juntos. Gracias. Gracias. Gracias, Susana. Adelante, por favor. Muchísimas gracias a la señora Migdalia, María José, por tan interesante experiencia, por compartirnos. Gracias también, Roxana, por generar este diálogo. Y, bueno, pues, nos encantaría, por supuesto, seguir conversando, ¿no? Entonces, pero, bueno, tenemos también el tiempo algo limitado. Bueno, pues, avanzamos en la agenda, si todos estamos de acuerdo, con un espacio de preguntas y respuestas. Les queremos invitar para que coloquen sus dudas en la caja del chat. Y aquí vamos a ir pasando algunas de estas listas, de estas preguntas, perdón, que tenemos en la lista de espera. Bien, pues, algunas son, por ejemplo, si la participación en la rueda virtual de negocios tiene algún costo. No tiene ningún costo. Es libre para la participación de las empresas. Y yo quisiera dirigir esta otra pregunta para nuestras colegas de SIECAP, Roxana y Esmeralda. Nos preguntan, ¿dónde nos podemos registrar en la rueda virtual? Bueno, pues, como lo comentábamos en la presentación, tienen dos maneras, ¿verdad? Uno lo pueden hacer directamente en la red y otro a través del enlace de registro que ha estado circulando. Eso se lo vamos a colocar en el chat para que puedan ingresar y puedan realizar. Es una hoja de registro donde tienen que poner sus datos y luego ahí ya pueden proceder luego a la inscripción en la rueda virtual. Gracias, Roxana. Y aprovechando que ya te tenemos por aquí, quisiera hacer la pregunta de Guania Espinosa. ¿Existe algún formato sugerido para las fichas técnicas de productos y servicios que nos puedan facilitar para presentar de manera homologada? Gracias. Sí, bueno, dentro, cuando ustedes se inscriben en la red y colocan su perfil, no es, digamos, es bastante libre, ¿no? Ustedes pueden ver que tiene un espacio para que coloquen el perfil, que es un poco la descripción de la empresa, lo que hace, cuáles son sus elementos ganadores, digamos, ¿verdad? De la empresa para que lo puedan proyectar, para que puedan proyectar dentro de la red y dentro de la rueda virtual. Y también tiene un espacio para colocar fotos, ¿verdad? Colocar imágenes y también sus datos, puede colocar su página web, sus redes sociales, ¿verdad? Entonces, cada quien puede decir cómo colocarlo. Lo importante es que el perfil sea la mejor presentación, ¿verdad? Que pueda ser uno de su empresa, ¿verdad? Pero no hay un formato específico, no estamos casados con un formato específico, ¿verdad? Muchísimas gracias, Roxana. Tenemos dos preguntas que me gustaría dirigir a nuestros colegas de LICA, Milagros y a Daniel. La primera es, ¿dónde puedo leer más información sobre la preparación de mi empresa para participar en el evento de promoción comercial? Y la segunda, si me permiten hacerlo así en par, ¿cómo se puede dar seguimiento a las reuniones que haya realizado en la rueda virtual? Yo me imagino que en esta pregunta se refiere más a alguna sugerencia de herramientas, quizás. Si nos pueden apoyar, colegas. A ver, tal vez arranco yo con la primera y luego juntos resolvemos la segunda. En el, al final de la presentación que les compartimos, tienen el link a un curso completo que se llama Preparándose para Exportar. Este año tenemos la posibilidad de que se ofrece de manera gratuita desde el LICA. Solo si quieren un certificado, ahí sí toca pagarlo. Pero bueno, ahí viene paso por paso cómo hacer un plan de negocios e incluye también la preparación en estos eventos. Y de nuevo recordarles dos cosas importantes, que ambas presentaciones, la de este año, la del día de hoy, como la anterior, que abordó también temas de preparación, van a estar en video. Así que bueno, eso podría ser una forma, una forma de hacerlo, digamos, rescatando lo que tenemos ahora. Y si quisieran profundizar, pues está la posibilidad de incluir en ese curso. No sé, Milagro, si vos quisieras complementar algo con la segunda. Sí, sí, sí. Bueno, me parece interesante la pregunta. Justo comentando en relación con lo que comentaba el caso de la empresaría, puede ser de distintas formas. Puede ser una de manera digital, que es la más recomendable quizás para poder tener toda la información a la mano. Puede ser a través de un documento de Word, quizás alguna herramienta que preferirían tener. O un Excel para poder filtrar toda esta información. Pero también podrían hacerlo de manera manual, si es que es de su preferencia. La idea es que puedan tener toda esta información de manera, del alcance, para que puedan tener la información del contacto en mayor, y con mayor interés con las empresas que están interesadas en su producto y en hacer negocio. Y así poder tener la información del contacto, número, correo, y poder continuar la comunicación. En caso el negocio no se pueda cerrar dentro de la rueda, quizás mantenerla para poder cerrarla en el futuro. Sí, y tal vez para complementar muy rápidamente, a ver, yo creo que hay una serie de herramientas que son bien prácticas, y cada uno la puede hacer dependiendo de dónde se sienta más cómodo. La primera es lo que les comentó Milagros, de tener una agenda. Hagan una agenda y en esa agenda incluyan cuáles son las cosas que son importantes para ustedes. Ese sería como el segundo, tener una ficha de qué es lo que ustedes necesitan preguntarle, digamos, a la persona con la que se van a reunir específico para su producto. ¿Por qué? Porque al final, cuando ustedes sistematicen esa información, eso es lo que ustedes les va a permitir priorizar la persona con la que se van a reunir. Así que puede ser una ficha fácil en la que diga el nombre, el producto, las características principales de lo que es importante para ustedes, y que arriba le pongan una nota A, B o C, siendo A el cliente, digamos, ideal o el socio ideal, y que ustedes al final de la reunión logren tener esa información, lo califiquen y, digamos, y luego le den seguimiento. Tal vez en una rueda como esta, el número de clientes no son grandes, pero, digamos, eso puede ayudar mucho el proceso. Si en algún momento participan en una feria presencial, obviamente que ahí las relaciones se multiplican y esa herramienta es mucho más importante. Pero, básicamente, una herramienta que nos ayude a ordenar el proceso y a clasificar los intereses que ustedes tienen con los clientes para que el seguimiento sea mucho más sencillo. Muchísimas gracias, Milagros y Daniel, por compartirnos sus sugerencias súper útiles. Ahora me gustaría dirigir esta otra pregunta que nos hacen llegar a Roxana o a Esme. ¿Cómo puedo aprovechar mi registro en la página de la Redca? Sí, bueno, la verdad es que al tener, estar inscritos en la Redca, le permite tener una proyección de su perfil, ¿verdad?, de su empresa, en el cual diferentes empresarios o instituciones que participan también dentro de la Redca pueden verlo y poder contactarla para poder también hacer algún tipo de negocio posteriormente, ¿no? También la Redca, nosotros hacemos una serie de actividades y una serie de eventos que generalmente son sin costo para quienes están participando dentro de la Redca. Así que, pues, tienen una serie de herramientas que pueden utilizar para beneficiar a sus empresas. Hemos, tenemos 28 mil usuarios dentro de esta plataforma, ¿verdad?, que permite, pues, que se hagan grandes redes de contacto. No sé, Esmeralda, si quiere agregar algo. Sí, también agregar de que realizamos más eventos adicionales a esta rueda virtual en la cual ustedes pueden participar. También dentro de la plataforma tienen la opción, tal y como lo mencionó Midalia, de que ustedes pueden buscar empresas en las que ustedes tengan interés o hacer búsquedas, no necesariamente durante la rueda virtual, pero sí la plataforma tiene estas opciones en las cuales ustedes pueden ir haciendo las búsquedas y hacer otras redes de contactos que posiblemente no se tengan al primer acceso en otro tipo de plataformas o directamente en Internet y sobre todo porque es gratuita y tenemos varios socios, como en este caso ICA, FAO y CECAC, que están siempre en el apoyo para este tipo de empresas y que puedan irse desarrollando, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel regional. Muchísimas gracias, colegas, por sus aportes. Sé que ya estamos sobre el tiempo. Ya vamos a ir cerrando nuestro evento de hoy. Nos encantaría seguir conversando sobre estos temas tan relevantes para nuestro sector agroalimentario en la región. Y para cerrar con broche de oro, invitamos a nuestro colega Osvaldo Segura, quien es especialista en competitividad en la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano, CECAC, y que nos ofrecerá unas palabras de cierre. Adelante, Osvaldo. Gracias, Susana. Bueno, y gracias a todos los que han participado durante estos webinars que hemos tenido. Este es el tercero, que han tenido el objetivo de prepararnos hacia una rueda de negocios. Desde la SECAC, la verdad, estamos contentos, muy contentos de trabajar con CIECA, con FAO, con ICA, en esta séptima rueda de negocios. Creo que que sea una séptima rueda de negocios es un número importante. Esto porque ya se ha constituido esto en un evento importante, un evento importante de manera regional, que yo creo que ya está desesperado, tanto por nosotros como por algunos de los actores. Es muy bonito escuchar a Migdalia toda la experiencia que ha tenido y cómo sí este tipo de actividades le han contribuido a su desarrollo y a la rentabilidad de la empresa. Como ya dijeron los colegas de CIECA, en este momento tenemos más de 500 empresas inscritas. Eso para la región creo que es un número importante, es un número bastante amplio. Bueno, y muchos de los participantes aquí son de Centroamérica, entonces todavía es más relevante el tema. Como dije, la rueda de negocios ya es una actividad importante que desarrollamos año a año y desde el CAC, que es el Consejo Europeo Centroamericano, que está conformado por los ministros, creo que estamos contribuyendo, no creo, para corregir la palabra, estamos seguros de que estamos contribuyendo a la política agrícola regional. Esta política agrícola es el mandato que tenemos de todos los ministros de Agricultura aprobada en 2019 y uno de los pilares es el fomento de desarrollo empresarial. Estamos seguros que con estas actividades y con asocio de los SOS de FAO, ICA y CIECA, estamos contribuyendo a esta política. Creo que es importante todos los consejos, no repetir, porque creo que los consejos que nos dieron los colegas del ICA, los colegas de CIECA y los que ha dado FAO durante estos tres webinars son importantes seguirlos para poder aprovechar en todo el potencial lo que son estas actividades. De verdad, gracias y esperamos que la próxima semana que inicie la rueda de negocios sea exitoso para todos ustedes, los participantes de la nueva negocios. Y ahí están los contactos, principalmente los colegas de CIECA, que pueden apoyarles y como saben, hay personas que están atentas desde este momento a poder agendar y apoyar todas las agendas y reuniones que van a tener durante las ruedas de negocios. Gracias por el tiempo y esperamos vernos en una próxima ocasión. Gracias, Susana. Muchísimas gracias, Osvaldo. Cerramos el evento agradeciendo nuevamente a quienes nos acompañaron hoy, a nuestros colegas de ICA, CIECA, CECAC, a Doña Migdalia por habernos regalado un momento en su agenda, a María José también que nos estuvo acompañando como la gerente también de la empresa. La semana siguiente ya es la rueda virtual, no dejen de registrarse y aprovechar este espacio virtual con todos los recursos con los que se cuentan para la preparación como esta serie de webinarios. Bien, pues cerramos entonces. Muchísimas gracias a todos, a todas. Gracias, excelente día.